3, 2, 1, check, checka, Joe William, y esto dice Esto está sabroso, esto está sabroso, esto está sabroso Y a ti te va a gustar, suena delicioso, suena delicioso No pares de bailar, esto está sabroso, esto está sabroso Y a ti te va a gustar, suena delicioso, suena delicioso No pares de bailar, sacude, sacude, sacude Y deja que sude, que sude, que sude Por eso sacude, sacude, sacude Y deja que sude, que sude, que sude No mientas, sacúdelo, sabes moverlo Vente mamacita que no quiero perderlo Es un nuevo día y me gusta comenzarlo Con un flow poderoso así que corre a abrazarlo Mi gente me pregunta por qué siempre estoy feliz Oye, si tú estás en México, tú no estás en París Me río, me río, aplaudo y sonrío México querido, yo te doy lo mío Uy, sabroso Uy, delicioso Uy, focoso El de acoso, el ritmo pegajoso Uy, sabroso Uy, delicioso Uy, focoso El de acoso, el ritmo pegajoso Esto está sabroso, esto está sabroso Esto está sabroso Y a ti te va a gustar Suena delicioso, suena delicioso, suena delicioso No pares de bailar Esto está sabroso, esto está sabroso, esto está sabroso Y a ti te va a gustar Suena delicioso, suena delicioso, suena deliciosa No pares de bailar Sacude, sacude, sacude y deja que sude, que sude, que sude Por eso sacude, sacude, sacude Y deja que sude, que sude, que sude Desde que me levanto y hasta que me duermo Pienso como darle duro a este movimiento Esto que te canto, hey, esto es pa' ti Quiero que sonrías y que tú seas feliz Oye, agarra lo que tengas a la mano Muévelo muy rico, chilo pero sano Espero que con esto olvides tus problemas Vamos que tienes el ritmo entre tus venas Uy, sabroso Uy, delicioso Uy, focoso Bellacoso, el ritmo pegajoso Uy, sabroso Uy, delicioso Uy, focoso Bellacoso, el ritmo pegajoso Oye Yo, William Dale, sabroso Hit Records Nos fuimos Zumba 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 Uy, delicioso Uy, delicioso Uy, focoso Bellacoso, el ritmo pegajoso No pares de bailar No pares de bailar